En modalidad virtual iniciará maestría de protección a la infancia y justicia juvenil como parte del convenio tripartito entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, DINAF, y la Universidad de Málaga. Nos hemos reunido con la directora del DINAF, con la abogada Loli Salas, y hoy hemos avanzado mucho en los términos de funcionamiento a la maestría, va a ser virtual, la va a otorgar la Universidad de Málaga, será un título en una siguiente promoción homologado con la universidad, y tendremos ahí un espacio de 10 cupos al menos, para que algunos docentes nuestros de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Ciencias Sociales puedan acceder. Hemos abarcado el día de hoy diferentes temáticas, orientadas a dar inicio aproximadamente en el mes de abril de lo que será la maestría sobre protección a la infancia y justicia penal especial. Hoy hemos hablado de los puntos que aún se encuentran pendientes, que prácticamente son mínimos para poder ya decidir lo que será la convocatoria a los que serán aproximadamente 70 maestrantes, que serán beneficiados con la formación académica en los diferentes temas que han sido incluidos, precisamente asociados a la temática de la niñez y la adolescencia. Esta maestría, que es apoyada por distintos organismos de la cooperación internacional, facilitará becas a sus estudiantes. Esta maestría es pionera en el sentido de que, gracias a la confianza de la cooperación internacional del gobierno de Canadá, de Plan Internacional, la organización internacional Kinder Noil Hilf, que tiene presencia en Honduras y USAID, se está financiando precisamente la participación de las y los maestrantes a un costo realmente simbólico en comparación a otras maestrías que se desarrollan en nuestro país. Eso dará la oportunidad entonces de que no haya limitaciones de orden financiero para poder generar un nivel de superación profesional. Para muchas personas que en este momento serán parte de la primera iniciativa académica que fortalecerá las capacidades en materia de niñez y adolescencia en Honduras. Asimismo, en la reunión que se sostuvo este día, se definieron otras posibles líneas de trabajo entre la UNA y la DINAP. Lo que tiene que ver con el fortalecimiento para apoyar personas que trabajan con niñas vulnerables, lo que se llama cuidado de los cuidadores, porque casi nadie piensa cuando hay una tragedia, cuando hay una catástrofe o trabajar con niños vulnerables, niños violentados sexualmente. Estas personas que los atienden requieren de unas competencias muy especiales y además de soporte psicológico para ellos mismos. Entonces, definir todas esas líneas de trabajo y muy importante para poder ver qué otros programas habrían en conjunto. También el tema de las investigaciones posibles. Tanto la maestría como los procesos de investigación que realiza la UNA desde sus diferentes instancias y programas contribuirán para la construcción de un sistema de protección y promoción de los derechos de la niñez que emprende la DINAP con el apoyo del gobierno de Canadá. Nelly Flores, UTV.